La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Asticasa Vamos a ver, chicas Vamos a empezar este video así Oigan, no hay un problema así grande No Ah, bueno, gracias Hay que preguntar porque si no Si no, chicas Nos metemos en problemas Miren el simi Ah, para que vean Es un vaso del simi Todo es muy bien Simi, tú muy bien Mayoreo 40, menudeo 47 pesos O sea, si te llevas uno, obvio Mira el Hello Kitty Entré primero en esta tienda porque me quedo de paso Y vamos a ver Pues bueno Hay de todo Ah, sí, ahorita Gracias Miren, chicas Protoplas de Barbie Oh, está bien para una fiesta o algo así, ¿verdad? Los patucos Saben que más que vine aquí Vine a ver Los sartenes Para ver si el El maldoso Se anima a comprar A comprarme mis sartenes Pero bueno Quise meterme aquí primero Para enseñarles Ah, aquí son las telas Ah, se venden de todo, chicas Porque me quedo de paso ahorita Que me comí las gorditas, chicas Me quedo así al pasito Y yo dije, voy a enseñarles a las chicas Para el hogar Claro que sí Ay, esta cosa que es Portacecillo Ah, ok Ah, está bonito Para que venga y se surtan aquí 22 pesitos Mantén Que esos 53 pesos Ah, pues miren, chicos Aquí están los sartenes Ay Pero hoy sí se ve un poquito Como de un buen material Más ahí eso, creo Miren, ese servilletero Está bonito Bueno, vamos para acá A ver Es que ahí así, chicas Pero Está muy delgadito Me vine al centro, chicas ¿Me vine a grabarle? Claro que sí Miren, este vasito es tan bonito 716 pesitos Hay música, hay música Y lo voy a poner rápido Porque hay música Bueno, qué más Esto que Ay, no sé qué sea esto Para poner la servilleta Al aire libre Y no se le huele Se vaya volando la servilleta 31 pesitos Pues aquí está bien Miren, para los negocios A 10 A 8 pesos Mayoreo Para los 15 años Para una fiesta A 3 pesos Chicas mayoreo Hoy está bien Los servilleteros No lo había llovido En otro lugar Más barato Miren Para poner los hielitos Hielitos así Oh, está bien 44 pesos Hoy no encontré Sartenes así Como no se hicieron Miren Miren los Esto Para la ropa No dice el precio Vamos acá Este tapete Para el baño Pero está muy Está como Como de plástico 104 pesos 104 pesos Este tapete Se me hace Voy un precio Vamos a ver Que hay más Por acá Las camitas De los perritos No pueden faltar Miren los Una finza Pero son Diferente o a no no sé son diferentes había yo visto esas pintas o está muy bien a cómo están esas pintas o no dice el pre mira para el carrito para el mandado mire muchacha no tiene el precio si no les digo el precio los vasos oh eso está bien bonito está padre los vasos para la escuela chicas para la universidad para la prensa para la secu 258 pesos no sé algo accesible o no vamos luego a comprar prensa en otra tienda pero chicas nomás les voy a grabar esta tienda y les voy a mostrar las dos tiendas que quiero que conozcan que pues ya saben le dan promoción vamos a de 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 mascarar me traba la lengua por ahí a lo que dan promoción a esta tienda y es mentira o será verdad mentira ahorita lo vamos a descubrir va está bonita esta canasta como de cambio algo así ay ya me voy a acampar oh oh cuánto cuesta ah 200 mire en vez de contenedor por el está bien grandote de 300 58 pesos por aquí le voy a dejar con este video ya terminamos y finalizamos este videito tienden chido para tener las calcetas o así pero la verdad está muy delgadito ando perdida chicas vamos a ver si es aquí creo que si ando un poco perdida 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 pero lo voy a investigar muy bien me metimos a este local miren aquí están los trapeadores creo que nada más latina y la micro si el trapeador y todo ahí están 240 240 también que más chicas aquí no pedí permiso a veces no me sabe acá acá ah miren este sopla creo que se le echa agua así de pila para esos tremendos calorones que hay en verdad que hoy no miren este este está muy bien también no tiene el precio tómalo me tiene venta de ropa venta de ropa la linda mayoreo dice y menudeo también mire 95 pesos este paquete de pinza me hace muy bien trae 12 pinza chicas 4 4 5 7 8 11 12 15 mire también está así este estilo o así para los que para los que venden en el mercado que me hace un buen precio ¿verdad? ¿verdad que sí? también venden paquete a 95 pesos también estas donas son donitas miren chicas vamos a ver vamos a ver que más diademas también venden por paquete mayoreo esto creo que es para la cabezota ¿para qué es esto? pues es una diadema ¿no? para cuando te estás maquillando creo diadema 206 pesos ahí está todo ese paquete creo que se viene usando esa mire mire la sandalia de Hello King ¿a cómo está la sandalia? mayoreo 70 menudeo 100 es tan suave no es tan tosca tan suave y esto que es a ver a la sonia chica miren no no estoy sudando hace mucho calor aquí también venden los paquetes también están los paquetes para las pestañotas no tienen el precio muchacha pero por donde venía a checar claro que sí en verdad que hay muchas cosas es que no sé si en esta tienda la que andaba yo buscando muchacha pero bueno pues ya pasé a mostrarle aquí pues si esta tienda se me hace un buen precio miren ay estas pinzitas brillan bien bonito ay están bien puqui están bien bonitas son unas minifiel pinzitas aquí 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 están saben que chicas es que aquí son locales hay muchos locales aquí ven mucho de para la belleza de la mujer miren estos vasito y están bien bonitos ahí están bien padres estos vasos chicas están chiquititos qué bien entonces me falló me falló no sé cuál tienda era es que noche que vi en la dirección chicas ay no qué coraje daba pero para la suerte mariana para la otra claro que suerte para la otra pues aquí ven vamos a ver si ven aquí un ventilador chiquitito que quieren vamos a decir lo encuentro este es otro local chicas acá están 120 pesos vamos a ver por por mostrar otra tienda a ver aquí no vamos a checar a ver si no me sacan fuera si vamos a ver aquí si me sacan chicas pues ya ni me voy fuera a cerrar me equivoqué voy voy a preguntar a las chicas ¿saben qué? creo que sí es la tienda que vi en el facebook no era en tiktok creo un 6 es 6 3 6 4 3 5 2 mire No se podía grabar en esa pierna, que es la que yo vi, chicas, que obviamente grabaron, y ya saben, pero, este, y pues ya ni modo, grabé ese poquito, y ahorita voy a otra tienda. Hola, hola, oigan, ya estoy aquí en otra tienda viral, 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 por el TikTok, y pues se ha ido, yo creo que también, y miren, ya en esta tienda ya hay cosas para Navidad, claro que sí, y también hay muchas cosas para el Día de Muerto, y pues las chicas, miren, eso me había gustado muchísimo, esta tienda se llama Tiara, está en Juárez, ahí en el centro de Monterrey, y la verdad, sí se la recomiendo mucho, si es lo que anuncian, el precio y todo, la verdad que sí, hay mayoreo, menudeo, entonces ya hay en feras, ay, en verdad, chicas, que yo me sorprendí, porque yo, ay, Dios mío, todavía falta para Navidad, pero está todo, todo ahí surtidito, entonces, muchachas, las que, la verdad, las personas que venden en el mercadito y así, la verdad, les recomiendo que vengan a esta tienda a surtirse, venden de todo, mira, pie de árbol, también venden, y a mí, a mí, a mí me había gustado este, chicas, este rojo, casi no, la verdad, estaba bonito, pero no, le, me gustó este blanco con rojo, está, estaba bonito, había muchos modelos también, y bueno, chicas, miren, ahí, ahí ustedes lo están viendo, hay de todo para Navidad, la verdad, que sí, hay también lucecita, pero ya no se las mostré todo, porque nunca iba yo a acabar, esta esferita con el reno, me encantó, creo que estaban a, a mayoreo, ocho pesos, algo así, esta también me encantó, muchachas, me encantó, tiene lucecitas, no, 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 ay, no, están bien bonitas. Chicos, pues, oye, hay cosas de Navidad, miren, me gustó este color con mi árbol, pero ya, entonces, me encantaron esta, no sé, no sé si llevarme tres, ay, chicas, que también bonito, colgante, muñeco navideño con esfera, pero creo que ese no es su presión, este es. Ah, miren. Ah, mi madre, gracias. Ah, mi madre, gracias. por el momento por el momento chico y algunas cosas y hay mucha gente chicas siempre aquí hay mucha gente de un depilador que sabe cómo funciona no tiene precio para qué será pues para foliar la carita para buena esto es que está en español No, 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 no. ¿Qué es la sandalia del tiburón? Ahí están. Bueno, seguimos viendo, claro que... Ay, miren la guaflerita. Son donas, mil donitas. Aquí en Tiara van a encontrar de todo. Esto es para pesar de tu comida. Si es que estás ahorita. Aquí para ti. Para poner la soñita hómeda. Cuesta un... Creo que 23 pesos, chicas. Mirá, un strator de jugo. Una gallinita. No sé cómo funciona esto de la gallinita. Pero bueno, seguimos viendo. Pues aquí encontré unas... Plantas para decorar. Tu hogar. Lo malo que no tiene un prorzético. No está me listo. Lo malo ya quiero decorar. No solo me gusta. Oigan por ahí. Tapicero. Seguimos cosas para la escuela. Miren el árbol. Será que para Navidad. Está bonito. ¿Esto qué será? Para su... Creo que es para la suña. Moni. Aquí están para la suña. Mira. No hay pretexto. Saluda una moni. Están me buscando algo. Calceta. Miren. Aunque no. Ya no está el precio. Para aquí están. Aquí son sus caras. Miren, chicas. Vamos a venir a checar en el de Navidad. Está bonito. Mira ya. Este le echas así. Así que sí. Pero... También hay para... Bautizo. Bueno. Le quitaron el precio. Pero ahí está el checador. Pueden checarlo. A tres pesos el estopote, chicas. Veinticinco piezas. Está bien. Para una fiesta. Y es de cartón. Y no es lo bueno. ¿Señe de cartón? No. Vamos a contaminar. Qué bonito osito. Ay, Dios del amor. Pero pues no. No, gracias. Miren, chicas. La fiesta. Ay, como de plastiquito. Ahí está bien. Está bien gruesa. No está atorada. Sí, está muy bien. ¿Dónde estarán? Ahorita voy a buscar. Vamos a ver el precio. La madre madre. Ah, no. No tiene para chicas. Las transportadoras para los perritos. Miren, chicas. Los paquetitos. Bueno, ahorita les estamos grabando allá arriba, ¿no? Vamos a ver, chicas. Aquí ya me subí a la segunda planta. Aquí venden muchísimas cosas de... Para visitería. Miren. La calaverita. Venden de todo. La verdad está bien, pero bien. Abastecido esto de todo. Con letra cuadradito de colores, rosita. Y por acá, miren. Venden collares. Bien. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Eso de oído. Hacer un oxidable. ¿Qué es? OK. Bueno. Pero a mí no me gusta usar de eso, chica. ¿Por qué será? Para los que quieran venir, que fue un recorrido para usted. Miren tan bonito. 14 pesos mayoreo. Hay muchísimos colores. Las pulseras, para el mal de ojo. Para que no te haga ojo, chica. Yo no me voy a enterar ojo, claro. ¿Qué es el duende? Un duende, creo que es, y el ojo. Entonces, ni chica, pueden encontrar de todo aquí, la verdad. Miren, esto de Hello Kitty. Hello Kitty no se va mona, María. Miren, está chiquitititita. A ver si se la agarra. Ahí está. Miren los cuarzos. Este está muy bonito, brilla bien pago. El azul. Oh my God. Miren, chica, esto es para el cutis. Qué padre. Creo que para el cabal. ¿Para qué? ¿A ponerlo atrás de la puerta o algo así de tu casa? No te haga ojo. La vecina. Ya me lloré. No, no, está pasando algo raro. Va a explotar esta cosa. Ya me alejé de aquí, chica. Ahí va yo para allá, pero... Estaba echando fuego. No sé qué era. Ay, no me dio miedo. Lo bueno que no llegué ahí. Ya casi iba yo a pasar por ahí. Son varios locales, muchachas. Muchos locales. Ay, no sé, no encuentro. A ver, creo que... Vamos a ver acá. Si no han venido a estos locales, es que no sé qué calle sea. Pero venden muchas cosas, chicas. Aquí venden cosas para fiesta. El centro de Monterrey está bien grande, chicas. Demasiada cosa barata, cara. O de todo hay, ¿verdad? Vamos a ver, ven tiradorcito. Gracias. Ah, miren, estos. Son recargables, creo. Pregúntale. ¿Eres de pila, muchacho? El fin. No, es recargable. Tiene su... ¿Qué precio tiene? 50. ¿Me puedes mostrar uno? Sí. Otra tienda que se puede decir que es media viral. Este... De pintura, de maquillaje, chicas. Te las voy a mostrar ahorita. A mi hija le encanta venir a esta tienda. A mi hija le encanta venir a esta tienda. Y vamos a ver. Es esta. Oye, ya la pusieron bien grande, ¿eh? Esa. Ya está más grande. Vamos a grabar escondita porque no creo que dejen grabar. A ver si no me saca. Vamos a ver la vía que me quiero comprar, que lo vi en otra tienda por allá. Está en 30 pesos en la otra tienda. Aquí vamos a ver a cuánto está. Porque si está un poquito más caro aquí, algunas cosas. Bueno, sí, casi todo. Pero a mi hija le gusta venir porque hay mucho maquillaje. Bueno, la verdad, sí. Así que, pues, vamos, acompáñenme. Discretamente. Discretamente. No, 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 no. Lo que acá está. No. Me da pena, chicas. No me vayan a decir fuera, señora. Por eso estoy grabando discretamente. Yo creo que esto sí. O sea, que todos sean como caras. Aquí vienen muchas. Hola, hola, muchachas. Oigan, ya regresé. Ya estoy aquí en casita. Ya, este, me eché un baño fresco. Porque, pues, la verdad que no está muy fuerte así el calor. Pero sí hace un poquito de bochorno. Entonces, pues, me eché un bañito. Este, ojalá que les haya gustado el videíto, muchachas. Se lo grabé con mucho corazón. Ya saben que sí. Pero no fue lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque, este, en la primera tienda, que sí era esa tienda. Yo estoy segura que era esa. Bueno, por aquí les voy a dejar si les encuentro. Pues, sí. No viboreé muy bien. Porque la muchacha me dijo que no podía ir. Le pedí permiso. Porque siempre cuando me meto hacia una tienda pido permiso, chicas. Porque luego me va a dar pena que me saquen ahí fuera, fuera. Y entonces yo pedí permiso, pedí permiso. Y la muchacha me dijo que para qué era, que de qué. Y así. Y yo, pues, le dije. Y me dijo, no, es que no. No se puede ir. Le digo, ah, ok, bueno, gracias. Agarré y ya vi una cosa que me interesó. Pero creo que le grabé un poquito. Un poquito. Donde está el espejo de la Hello Kitty. Es ahí esa tienda. Entonces, pues, sí. No se me hizo muy caro el precio. Siento que sí. Sí, este. Descubrimos esa tienda. Que sí es verdad. Están los precios bien. Entonces, la tienda, la otra de la tiara. Chicas, ahí la verdad que sí hay un buen precio. La verdad hay buen precio. Y, pues, ya vieron. Llegaron muchísimas cosas de ya de Navidad. Ya lo vieron ahí en el videíto. Y yo ya me quería traer estas, este, ¿qué eran? Las que les enseñé que tenía lucecita. Ay, cómo me gustaron muchísimo. Pero, este, había mucha fila, chica. Había demasiada fila para pagar. Y yo dije, no, aquí voy a tardar años en salir. Y por eso ya no me animé. Pero ahí en esa tienda siempre va a haber fila. O sea, ni aunque quiera yo ir otro día. Vamos a suponer que vaya yo un lunes o un martes. Es que los sábados el centro está siempre hasta el cuello. Y, bueno, en la tienda de, de los labiales, de los, ¿cómo se llama? Pintura, a ver, de las pinturas, pues, sí. Ahí compré algunas cositas. Es que, ¿saben qué, chicas? No, no he dormido muy bien. Me he sentido, no sé cómo, en verdad, que no sé cómo decir, cómo expresar, cómo expresar esto que yo siento, que yo siento, chica. Este, no he dormido muy bien, la verdad. Y, este, tengo muchas ojeras, miren. Creo que sí se me ven. Obvio que sí, miren. Tengo ojeras, muchacha. Y aún así que me pongo mi, el hielito que me compré. Que me compré el, el, es que no me acuerdo cómo se llama. Para el hielito, para, porque, o sea, rellena de agua, va, y se mete al congelador. Este, y para las bolsas, porque esas te sirven para hidratar tu cara y para las bolsas que tienes aquí. Pero no para las ojeras, obvio no. Entonces, en esa tienda, chicas, que les dije que venden, este, mucho, muchas cosas ahí de todo. Vende ahí, le grabé un poquito también a escondida. Porque en esta tienda, sea lo que sea, son muy especiales, la verdad. Para que grabe uno, son muy especiales. Entonces, les grabé ahí a escondida. ¡A escondida! Bueno. Y yo quería, este, yo quería un corrector. Para, pues, para aquí ponerme aquí en mis ojeras, muchachas. ¡Ay, no! Ya trataré de, no sé, tomaré un té de qué. Ay, no sé. ¿Investigaré té de qué? Sus, sus pinturas. Ahí le encanta esa tienda. Pero hay de todo, muchacha. Hay como hay, bien así, poco barato. Pues, sí, económico. Y, pues, no tanto económico. Entonces, este, pero es que son productos que la verdad, pues, sí vale la pena. Porque mi hija compra muchas cosas de ahí y sí le funciona bien. Ella dice que sí. Entonces, pues, la muchacha me recomendó este corrector líquido. Miren. Y me costó 65 pesos. Es que ahí hay mayoreo, chica. Hay mayoreo, hay mayoreo, pero el mayoreo yo creo, no sé cuántas piezas es. No sé si me salió. Yo creo que sí me salió mayoreo porque traje tres piecitas. Tres piezas. Y, a ver, ¿cuánto me costó este? 60. Ajá, mayoreo. 60 pesos. Y agarré este tono. Es que había varios tonos, pero yo, y había muestra. Es la primera vez que yo me voy a comprar. En verdad que sí, la primera vez, chica, que yo me compro un corrector. Porque yo no uso. Uso nada más polvo y tengo un corrector. El corrector creo que es que mi hija me lo regaló o se lo compré. Ay, no recuerdo. Y yo agarré esta, chica. Yo agarré esta. Este corrector, este color. Yo creo que sí me queda. Sí, porque eso es este, pues sí, de mi tono de mi piel, morenita. Uy. Entonces, este, pues sí. Vamos a checar si es verdad que dice la chica que sí funciona. Que es buenísimo de París. Y, pues, bueno, chicas. Ya tengo, para que no se me vean estas ojeras. Oreja. Ay, Mariana, eres bruta. Ojeras, ojeras. Ok. Bueno, pues, esta agarré. También ahí mismo me traje estas esponjitas. Ya también le pregunté a la muchacha, pues, ¿con qué me la puedo poner? No, porque ya ven que yo hago mi maquillaje. Antiguísimo. Pero no, ya no. No nada más de esto, chicas. Nada más de esto. No crean que voy a estar de mamona y comprándome muchas cosas. Las jóvenes así son. Bueno, igual no es ni tan joven, ¿verdad? Usan broches y usan muchas cosas. Pero yo no. Miren. Son tres esponjitas tan chiquititas. La muchacha me dijo que con esto, con esta, me lo recomendó y me dijo que con esto me lo aplique y que bueno. Y me costó 10 pesitos, chicas. 10 pesitos. Ahí están. Creo que sí se ve bien. Ahí está. 10 pesitos costó. Y son tres esponjitas chiquitititas. También chistositas. Ay, no. Tantas cosas que venden de maquillaje, sí o no. Ay, pero. Así. ¿Cómo se hace así? Ay, sí, sí, sí. Ahí yo. Toda ahí. Uy, no. Bueno. Y también, chicas, yo no sé. No sabía. Yo no sé mucho de maquillaje, la verdad. Pero me agarré esta máscara. ¿Para qué? Para. Ay. Las pestañas. O las cejas. No, en las pestañas. Bueno, miren. Esta está. Ay, no me critique, Mariana. Esta no va a funcionar. Es bien corriente. No, no, chicas. No es corriente. Bueno, no sé. Pero me costó, ¿qué? 25 pesito. Y es esta marca que dura 24 horas y que no sé qué. Y, bueno. Promete muchas cosas. Espero que sí me funcione y que me deje las pestañas así largas. Uy. Ojalá y sí me funcione. Uy. Me hacía falta, muchachas. No tengo de esto. La verdad que sí. Me hace falta varias cositas. Pero poco a poco me la voy a ir comprando. Bueno. Por último. Ah. Y ahí venden labiales. Los labiales que me gustan. Que por mi hija. Este. Me gustan esos labiales. Por ahí ya lo descubrí. Y es esa marca. Es esa marca, chicas. No sé si algunas las conozcan o las usan. O las usen. Miren. Entonces me compré este color. No. Creo que no tengo. Voy a checar si no tengo ahí. O capaz si ya lo tengo. Yo lo compré. Este es una. Es pink. Miren. Es rosa, chicas. No sé si se vea. Ojalá y se vea bien. Es color pink. Espero que sí me. Que no tenga yo. Porque ahí tengo dos. Pero no sé si es. Bueno. Entonces. Este no lo compré ahí. Porque no vi. Ahí venden. También no lo vi. Lo compré en otra tiendita. Y me costó 35 pesos, chicas. Pues está bien. Y ya por último, muchachas. Miren. Le compré esto a mi hija. Porque ella lo quería. Un abanico por su escuela. Porque dice que luego les toca. En salones que no hay clima, chicas. O que no se siente mucho el clima. No sé. Algo así. Miren. Tan, tan, tan. Un abaniquito. Ven tiradosito. Ay, no se vaya a congelar ahí. Pues mire. Ese sí es morado. Ya lo saqué de su cajita. Es moradito. Trae su cable. Y miren cuánto me costó, chicas. No, 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 no. Usted va a decir. Mariana, anda. Gasta y gasta y gasta. ¿De dónde agarra dinero? De mi venta. De mis ventas. ¿Agarro dinero? Claro que sí. Bueno. No he vendido mucho. Pero lo poquito que vendo lo voy ahorrando. Y ya es cuando me puedo dar. Esto lujito. Que para mí son lujito. ¿Ok? Y miren. Miren, chicas. Ay, sí sopla agresito. Ya vieron, miren. Ya vieron mi pelaxo. Cómo bueno. Ay, qué rico. Ay, sí está bueno este ventidósito, eh. La verdad que sí. Y este, y miren, aquí se conecta. Vamos a ponerlo a cargar para que sople potente. Y sí, muchachas. Y sí, muchachas. Entonces, eso fue lo único que compré. Oigan. Y les platico lo que pasó. Estaba yo ahí toda. Iba yo a enseñarle otra tiendita de ahí del centro. Que me gusta mucho ir de repente. Porque, chicas, ahí venden muchas cositas. Y la verdad, están económicas. La verdad que sí. Entonces, yo le iba a mostrar para las que son de acá de Monterrey. Y vean mi video allá. Ja, ja, ja. Este. Muchachas. Y vayan a esa tiendita. Si quieren comprar. Yo creo que en otros lugares. En otras tiendas hay. Pero yo siento que ahí está un poco más económico. Me gusta mucho comprar ahí las lociones. Este. Y venden muchas cosas. Mayoreo y menudeo también. Y yo iba caminando a mostrarle eso, chicas. ¿Y qué creen? Pues ya vieron ahí en el video lo que pasó. Lo bueno, muchachas. Que no iba yo tan cerca. Si no, yo creo que esa cosa me iba a explotar aquí en la cara. Porque era ahí donde explotó eso. Era así. Así hacía la vueltecita. O sea, explotó. Y luego, luego ahí. Era el local ese. Entonces, chicas. Ya vieron el video. Me dio miedo. Me quedé así paralizada. No iba yo grabando. Pero yo luego dije. Voy a grabar. Voy a grabar este momento. Pues si me llega a pasar algo. Que vean quién es el responsable. Y había mucha gente. También se espantó la gente. Obvio que sí. Y ya ven que. No sé por qué le echaron de esa cosa azul. Le echaron algo azul. Y ya le iban a echar agua. Y algunas personas dijeron. No, no, agua no. Porque agua no. ¿Cómo crees? Y eso explotó. Es de la luz, chicas. O sea, no sé qué era. Como un transformador. Pero chiquito. No sé. Que alimenta ahí a todos esos locales. Le da luz, yo creo. Y no le echaron agua. Le echaron algo azul, chicas. Y ahí estaban la gente hasta bromeando. Ay, va a ser niño. Va a ser niño. Ay, o sea, revelación de sexo, ¿no? Y yo la voy a empezar a reír. Y ya luego, pues, agarraron. Y le echaron, pues, esa cosa. No sé cómo se le llama. Y, pues, ya, chicas. Lo bueno que no pasó nada mayor, ¿verdad? Que ayer estuviera explotado bien feo eso. Yo creo que se me iba a alcanzar. No iba yo a estar aquí. Ay, adiós, Mariana. Adiós. Este, pero qué bueno que no pasó nada. Porque, pues, pero sí como que si no le hubieran echado a eso, chicas. Yo creo que se iba a explotar esa cosa. Ay, no, no, no. Qué feo. Qué feo caso. Bueno, ya no voy a estar hablando porque siempre estoy. Hablí, 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 hablí. Y ahorita ya me cansé. Bueno, chicas, no. Este, mentira. Estoy jugando. Pero, pues, ya voy a terminar el video. Espero que le haya gustado este paseo por el centro. Quería yo grabarle otra cosa. Pero no se pudo. No me salió. Pero lo que haya salido, ya saben, se lo hago con mucho corazón. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el video. Vuelvo a repetirlo. Ya no me van a ver con ojeras. Yo me las voy a tapar. Chicas. Y recuerden, sean felices. Gracias por ver. Bye. Bye. Adiós.